esto está acá aquí entonces no creo que veo no a raza no se aguanta viene de soltero marquito eso si le voy a llegar como un león a tu señora te voy a llegar como un león en estos días no te ha bañado un día le dijeron compa ahí en los mochis tenía los dientes tirados con todo respeto no me estoy riendo de él en los mochis iba a pato por los bancos porque él me dijo para llegar a topo que me falta aquí estamos en Hermosillo sonora mi compa bueno mi compa marquitos el negro trincado el negro trincado y su servidor y su servidor el gato parado y mi compa saca canizales saca canizales saca canizales oye que te pareció la comida la verdad la verdad me eché una caguamanta y un taquito de marlin y mi respeto para los que preparan se sacaron un 10 así es así es una chulada aquí la caguamanta mi gente para acá mi gente que quiere decir que quiere decir que quiere decir chequense nomás la quesadilla mira la quesadilla bueno chequense nomás la quesadilla mira la quesadilla mira lo que sabe usted pero mira y Morelos lleguen aquí a la caguamanta mi compa maravilla ya saben caguamanta los espera aquí como se llama la colonia la venezuela la petición constitución constitución los espera la caguamanta la queca guamanta la queca guamanta exactamente oye le freguin se chingó un litro oye le freguin lleva 10 tacos francistino que no le dé pena aparente chingatelo 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 dame la quesadilla porque dame la quesadilla no se la va a comer no se la va a comer oye le freguin cómetela porque no vamos a ir pues cómetela ya no vamos a ir tenemos que ir a comer ya me odia ya me odia vamos a comer ahorita no se la va a comer el amor ojo no se la come toda el amor ojo el amor ojo no nada no le echa nada oye freguin pues tiene chile es lo que le encanta a ver puede hacerle gordo ya cómetela cómetela pero a las dos dicen que va a ir para allá a la una a la una a la una marquito aquí andamos de hermosillo bendiciones marquito el de la venganza del caso le mando un gran saludo a toda la gente hermosa de aquí de hermosillo sonora el gato el gato parado ya saben ahí estamos hay para que nos etiqueten y los compartan y nos sigan sigan las páginas el oro trincado marquito van ganas de queso y el gato parado estamos puros sin carne aquí gente como puros tontos sin gato y rayas y el gato parado y acuñen las páginas que hagan